Por eso trajo la mujer. Pero esa mujer no fue hecha de la mano del hombre para ser golpeada, ni de la cabeza para recibir órdenes, sino del costado para estar cerca de su corazón. Siempre he dicho que Dios esmeró tanto en la mujer, que le dio la belleza de las mariposas, el perfume de las rosas, la sutileza de los pajaritos, y fue tan especial con ella que la hizo a imagen y semejanza de él porque es el único ser capaz de dar vida. Pero hablando sobre este tema de mujeres con mi hermano Félix, que digo que es uno de esos científicos aplatanados que tenemos en nuestro país, y digo esto porque él de todo sabe, y si no sabe se lo inventa. Pero tiene una particularidad, que si usted habla con él, si no lo convence, lo confunde, pero lo deja pensando. Oye, me dice Albert, la verdad es que para entender a la mujer es difícil. Para tú tener contenta a una mujer, tú tienes que ser buen esposo, buen amante, buen amigo, cariñoso, emocivo, emotivo, alegre, divertido, detallista, simpático, plomero, jardinero, cocinero, psicóloga y hasta psiquiatra. Y le digo, ¿y por qué lo de psiquiatra? A mí me dice, porque a veces aparecen unas locas que tú quisieras matarlas. Pero mira si la mujer es complicada, que se pasa la vida entera buscando el príncipe azul, y ya que le encuentras, y dice, mira, encontré el príncipe azul, pero en verdad ese no es el azul que a mí me gusta. Cuando tú compras un radio o un televisor, viene con un manual integrado, y eso trajo a la mujer para hacerlo más complicado. Sin embargo, para tú tener contento a un hombre lo más fácil, con mucha comida y mucha cabrilla, el problema está resuelto. Lo mío le digo, mira, respeto tu posición, pero no la comparto, porque tanto tú como yo vinimos de una mujer. Pero en el paso por la vida me he enseñado que la mujer más que quererla es entenderla. Y merece ni eso que ha ido con la mía. Fíjate tú, un día llego de una de tus actividades, muy feliz, muy contento, la abrazo, la beso, la cargo, y me decía, ya te acabó lo que fumó. Y le dije, bueno, que Albert hizo en la conferencia de hoy, que tengo que cargar con alegría mi cruz, y ya son 20 años que llevo con el que voy a hacer. Lo tengo en su casa, me voy a la mía. Al día siguiente me levanto, me baño, salgo a la calle, llevo a un restaurante a desayunar, y me encuentro con el hombre más pesimista de la Tierra. Pero así de pesimista, creo que es el admirador más grande que tengo en este país. Voy a ser sincero, no sabía que en República Dominicana existiera una persona que le gustara tanto mi trabajo. Cuando me vio, se emocionó tanto, que hasta las lágrimas se desaniró. Y me dice, Albert, qué placer verlo. Le digo, pero el placer es mío. Le dice, ya has pasado, estaba mirando una entrevista que le hacían por televisión, quise llamarlo, pero no me atreví, porque me dio vergüenza de que la gente supiera lo que estaba pasando. Le digo, ¿qué es lo que te está pasando? Le dice, mire, yo soy una persona que ha venido a la Tierra solo a sufrir. Lo más reciente fue que me botaron del trabajo. En los dos meses, mi mujer se me fue con otro hombre. Un día, me levanté con el diablo en la cabeza, salgo a buscar a esa mujer, salgo a buscar a ese hombre para matarlo, para matarlo y luego suicidar. Anduve en la ciudad completa buscándolo, gracias a Dios que no lo encontré. Cuando iba para la casa, me paro en un semáforo, me encuentro con un vendedor de cedipiratas, me ve en cedero suyos, y cuando le pongo el radio en el carro, comencé a dar vuelta en la ciudad, echando a buscar la pareja, sino para terminar de oírlo. Y mientras lo iba escuchando, se empieza paz interior. Digo, mira, cuando Dios te quite algo de tus manos, dale gracias que cosas mejores llegaran a tu vida. Nunca te fijes en lo que has perdido, sino en lo que te falta por ganar. Y digo esto por tu trabajo. Y le cuento que una vez me quedé sin trabajo, me cancelaron, llego a la casa, le digo a mi esposa, mi amor, a partir de hoy vamos a ser millonarios. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Te sacaste un loco? Digo, no, me botaron del trabajo. Dice, no, a partir de hoy tú no serás millonario, tú serás loco. Porque, ¿con qué vamos a pagar? Agua, luz, teléfono, cable, comida, colegio y casa. Le dije, mira, ¿tú sabes por qué vamos a ser millonarios? Porque justamente, cuando me entregaron la cancelación, me llegó a mis manos una nota que dice, que el 74% de los empresarios del mundo, son millonarios. El 18% de los millonarios del mundo, son profesionales. El 8% deportista, el 4% artista, y el 0% empleado. Es decir, que a partir de hoy, ya salgo de ese 0%. Y me mire y me dice, no, ya, lo perdimos. Y le digo, mira, a partir de hoy voy a emprender un proyecto, que se va a llamar, Grandes Historias de Álvaro. Y de eso, ya han pasado 11 años. Pero entrevistándome, Pilín Productions, en Filadera, me dice, Álvaro, la verdad es que el mundo no lo va a entender. Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque mira, hace un año, que una de tus historias, fue subida a YouTube, y tienes 125 mil views. Sin embargo, palito de coco, ánimo ánimo, y la chapa que viva, la subieron hace dos semanas, y tiene 300 mil. Y le dije, Pilín, no te preocupes, Jennifer López, con sus glúteos, ha hecho más fortuna, que Pedro Mir, con su cabeza. Lo único, que te voy a garantizar, que quizás dentro de dos meses, tres meses, no se estará hablando, de palito de coco, de ánimo ánimo, ni la chapa que viva, pero sí, de las grandes historias de Álvaro. El hombre me dice, guau, Álvaro, es increíble, pero mire, mi vida solo se compone de problemas, y le dije, mira, por problemas, no te preocupes, porque más problemas, que tú tenías, Bartó, sin embargo, le sacó provecho, porque con esos problemas, escribió el libro más consultado, en escuelas, así con ellos, que fue el libro del álgebra. Y me dice, la verdad, usted siempre tiene una solución, para cada problema, y la mujer, le dice, tú tienes un problema, para cada solución. Le dice, a lo mejor, usted me puede ayudar en esto, y le digo, ¿en qué te puedo ayudar ahora? me dice, mire, yo estoy pasando un calvario con mis vecinos, a esa gente todo le molesta, si salgo le molesta, si llego a la casa también, si cocino le molesta, si no cocino también, si enciendo el radio le molesta, si no lo enciendo también, si me visitan le molesta, y si no me visitan también, tendré que mudar del barrio. Y le dije, mira, tú tienes que aprender de la historia del burro, Canalta, ¿tú sabes cuál es la historia del burro? Una familia, compuesta por el padre, la madre, el hijo y un burro, deciden irse de pueblo en pueblo, y cuando iban en el camino, el niño se cansó, la madre decide montar el niño en el burro, cuando llegan al pueblo siguiente, la gente comenzaron a criticar, wow, pero ¿y qué va a hacer de ese padre y de esa madre, cuando ese niño crezca? Míralo muy feliz en el burro, y es echándolo de las riendas, la madre para evitar que no siguieran hablando mal del niño, decide desmontar el niño y montarse a ella, cuando llegaron al pueblo siguiente, doña, comenzaron las críticas, pero ¿qué mujer tan mala madre? Ella en el burro, el niño a pie y al esposo, la mujer se desmonta del burro, y se monte hombre, cuando llegan al pueblo siguiente, comenzaron a criticar, la verdad es que es un hombre machista, míralo a él en el burro, la señora a pie y el niño, pues decidieron montarse los tres en el burro, cuando se montan en el burro, comenzaron a criticar, wow, pobre burro, le van a romper la columna, se desmontaron del burro, cuando llegan al pueblo siguiente, llovían las críticas, pero son más burros que el burro, cuando un burro no se monta, ¿cuál es la moraleja de esta historia, que como quiera te van a criticar? el día, que normalmente te preocupes, porque eso quiere decir ganarte, que tu popularidad está bajando, pero si tú quieres ganar enemigos, solo tienes que empezar a subir, por cada escalón que tú subas, vas a ganar cinco enemigos siendo conservador, por eso le digo, a la gente, si hablan de ti, por bien o por mal, siéntete feliz, eso quiere decir que le tienes pendiente, pues el hombre, lo dejo, tomándose un café, pero me puse a analizar en el camino, cuando iba para la vea, que como este señor, existen muchas personas en nuestro país, que por todo se quejan, sufren un síndrome de quejas, hay gente que se quejan tanto, que tú te encuentras con él, y le preguntan, hermano, ¿cómo te sientes? Tú estás bien, que tú estás asustado, y utilizas la palabra asustada, para quejarse, tengo una compañera de trabajo, que un día me dice, pero a mí me gustaría hacerlo con tú, y le digo, ¿cómo soy yo? y me dice, no, que tú no te quejas por nada, y le dije, mira, si quejándome fuera a resolver mis problemas, me levanto todos los días, a las tres de la mañana, a quejarme, y vuelvo con los ojos de radio, y otro abierto, para que no se vaya a dar de nadie, pero si quejándome, no voy a resolver ningún problema, y sin quejarme tampoco, pues no me quejo, y economizo energía, pero siempre he dicho, que el día que usted se queje, de su comida, piensen aquellos que no la tienen, el día que usted se queje, de sus hijos, piensen aquellas parejas, que darían la vida, por tener un y no pueden, porque son estéril, pero el día que usted se queje, de sus cabellos, piensen aquellos que tienen, una peluca, después de una quimioterapia, el día que usted se queje, de sus cabellas, piensen aquellos, que andan en una silla de ruedas, pero el día que usted, se queje de su trabajo, piensen aquellos, que quisieran tener un motivo, para levantarse de la cama, pero cuando usted, se vaya a quejar, de su pareja, piensen aquellos, corazones solitarios, que quisieran tener a alguien, para decirle, mi amor te amo, y compartir, sus fracasos, y sus proyectos, por eso, más que pedir a Dios, vamos a agradecer, por las cosas hermosas, que nos ha dado, en este mundo, que a pesar de tanta hierro, y tanto suicidio, sigue siendo maravilloso, porque por cada suicidio, son miles de personas, que están dando, muestra de cariño, sin embargo, no está en notorio, porque algunos medios, de comunicación, interesa más, llevar noticias negativas, y morbosas, porque ya es la única manera, de aumentar su rating, lo cual no es así, y digo que no es así, porque la estación de radio, disco 89, que dirigimos en Santiago, solo colocamos música, para enaltecer el espíritu, y llevamos un mensaje, de fe y esperanza, y está ocupando, los primeros lugares, en la audiencia, recuerdo, que cuando comencé, con este proyecto, un amigo en la beca, me dijo, pero tú crees, que con esas historias, esos relatos, esos mensajes, tú vas a cambiar el mundo, la gente está en perreo, y al guetón, y yo le dije, quizás no es que te conoce, a cambiar el mundo, pero si levantar mi voz, y decirle a esa gente, que están aquí, que vale la pena vivir, que el paso por la vida, es demasiado corto, para venir a sufrir, que si la vida, no me sufrir, hago cosquilla, pero si la vida, me da la espalda, luna nalga, que le pinto los cinco dedos, sigo mi recorrido, llego a la beca, me encuentro con Don Miguel, cuando me ve, muy feliz, muy contento, y me dice, Albert, que gusto verlo, y digo, Miguel, el placer es mío, no me quita el privilegio, me dice, yo me siento tan feliz, cuando usted viene por aquí, y le digo, ¿por qué Don Miguel? Dice, porque, cuando usted viene, yo tengo la oportunidad, de hablar con usted, de saludarlo, de compartir, tratar los temas, y me dice, tan diferente, cuando vienen mis hijos, que cuando llegan a la casa, quisiera que se explotara el transformador, se dañara el inversor, y el televisor no funcionara, y le digo, Miguel, ¿por qué tan drástico? Me suena, porque mis hijos, supuestamente, vienen a visitar, a ver televisión, porque se encierran, cada quien, con su familia, y yo sé que, que yo no necesito, hablar con ellos, mientras estoy conversando, con Don Miguel, se me ocurrió escribir, una historia, que le di por título, historia, de un televisor, un niño, meditando en su oración, concluyó, Señor, hoy te quiero pedir, algo muy especial, a lo que Dios, le preguntó, hijo, ¿qué es eso tan especial? y el niño, le respondió, Señor, que me conviertas, en un televisor, y Dios le pregunta, ¿y para qué? y el niño le dice, para que mis hermanitos, se peguen por estar conmigo, para que mi papi, me ponga tanta atención, como le pone a las noticias, para que mi mamá, se divierta tanto, como cuando ve las telenovelas, para que me tengan, una habitación, solamente para mí, pero también, quiero que me vuelvas, un televisor, para que se preocupen, cuando algo no funciona, Señor, hoy solo te quiero pedir, esto especial, y es que me convierte, en un televisor, cuando, la escribo, se la leo a Don Miguel, y me dice, Don Miguel, Albert, pero esa es mi historia, le digo a Don Miguel, no la escribí para usted, dice, Miguel, Albert, yo seré viejo, pero no pendejo, pero sé que, como Don Miguel, existen muchos padres, y muchas madres, en nuestro país, un día, llego al cementerio, donde está mi madre enterrada, que la recuerdo, como el primer día, y llego, y estoy conversando con ella, porque siempre le llevo, mis proyectos, mis fracasos, y el señor, que trabaja en el cementerio, se esconde detrás, de una tumba, y cuando voy saliendo, se ríe, y me dice, yo quiero preguntarle algo, y yo, ah, dígame, usted por casualidad, ha visitado a algún psiquiatra, últimamente, y le digo, no, no, pero usted entiende, que lo necesito, y así, si yo creo, que usted lo necesita, porque es la primera persona, que lo veo hablando, con un muerto, entonces le dije, mira, lo que pasa, es que aprendí tanto de mi madre, cuando ya la gente comenzaba, a saber, mi nombre, porque le voy a ser sincero, cuando ya la gente, te menciona por el nombre, ahí está el caso de Canalta, que todo el mundo lo conoce, que no, todos los seres humanos, Canalta, y corrígeme, si no es así, tenemos un amiguito, que se llama Evo, que ya uno comienza a hacer pechis, y dice, caramba, ya soy conocido, soy famoso, soy importante, y mi madre me dijo, Albert, que el día que te sientas, ser muy importante, sería bueno, que te dieras una vueltecita, por el cementerio, y te vas a dar cuenta, que hay personas, más importantes que tú, y cuando recuerdo eso, pienso en Poppy Bernúrez, en Eduardo León Jiménez, en Freddy Verascoito, en Luisito Martí, y todos se fueron adelante, entonces digo, caramba, ¿por qué pasar esta vida, y hacernos creer, que somos tan importantes, nosotros lamentablemente, vivimos la vida, como si no fuéramos a morir, pero nos morimos, como si nunca hubiesen vivido, como Don Miguel, como le decía, me han pasado, y ustedes dirán, pero Albert, solo ha venido a contar historias, ser un monólogo, lo que pasa, es que nací en una comunidad, que se llama, Río Verde, de la Vega, y me siento orgulloso, porque esa comunidad, la compartí, y digo que la compartí, no porque viví, los años con él, sino porque nació, un hombre, que fue muy conocido, por sus cuentos, que fue el profesor Juan Bos, que se pasó la vida entera, viviendo el cuento, y yo estoy viviendo las historias, y cuando me quedé sin trabajo, dije, soy un hombre realizado, y me dijeron, ¿y por qué? porque a partir de hoy, voy a empezar a vivir de mis amigos, y ustedes dirán, ¿y cómo así? y digo, bueno, estoy viviendo a mis amigos, porque mire, todos los que están aquí, son mis amigos, ya me pagaron una entrada, para venir a verme, donde la gente, no está pagando, ni siquiera, para ver un artista cantar, ni para bailar la noche entera, están pagando, para escuchar, este pobre y humilde, servidor hablar, y llevar un mensaje, de fe y esperanza, para esa persona, que lo están necesitando, y si hubiese seguido, en el trabajo de la visita médica, hubiese tenido un asistente, que me trae el agua, y un hermano, como Roberto Reyes, el padre,